Una de la tarde, 57 minutos, hacemos ampliación de la noticia más importante en Norte de Santander sobre los enfrentamientos de bandas criminales. Heider Logato, toda la ampliación, buenas tardes. Compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Pues el saldo que ha dejado este enfrentamiento entre posibles bandas criminales es de dos personas muertas que extraoficialmente nos cuentan que no se han podido recoger los cadáveres porque no saben si están del lado venezolano o del lado colombiano de la frontera. Y un hombre de 54 años que resultó herido con un impacto de bala y se encuentra recibiendo atención médica en el Hospital Universitario de Cúcuta. Estos dos grupos ilegales serían los mismos que se han venido enfrentando en esta zona disputándose el control territorial para el contrabando de gasolina. Lo que sucede es que a las 6 de la mañana se escuchan balas. En este momento nosotros nos encontramos en la zozobra porque hay muchos enfrentamientos contra el otro grupo criminal. Íbamos saliendo nosotros a nuestras labores rutinarias cuando nos encontramos a dos personas que llevaban, llevaban dos personas heridas, según nos informan algunos vecinos que también hay algunos muertos por el lado de la frontera. Momentos de angustia vivieron los habitantes pues los disparos se empezaron a oír a tempranas horas de la mañana. Desde las 6 de la mañana pues demasiada balacera, mucha balacera, se escuchaban mucho los duros en la parte de los colanas y pues los heridos son de acá, de este lado. Momentos antes, cuando nos encontrábamos registrando periodísticamente esta situación, se oyeron alrededor de cuatro disparos en esta zona, por lo que las autoridades todavía hacen presencia en este lugar, entre la vía que comunica a Cúcuta con el corregimiento de San Faustino. Compañeros, hasta aquí toda la información, continúen ustedes con más de Oriente Noticias. Muy buenas tardes.